¿Por qué? Porque el miedo pesa, entonces ese miedo hace que tú te tensiones, que tu cuerpo se tensione, que tú no puedas fluir adecuadamente. Entonces, cuando pasa eso es porque el miedo se está apoderando, el miedo está tomando control, ¿sí? Entonces imagínense que el miedo es un robocito detrás de los controles esperando cualquier punto bajo para meterse, ¿sí? Está aquí, grande, está encima, lo sentimos así, es pesado, nos estresa, nos pone tensionados, así como una tabla, ni siquiera flotando, ¿sí? Entonces lo más importante, en los ejercicios que vamos a ver en un momentico, vamos a aprender a volver a controlar nuestro cuerpo, volver a controlar nuestro yo, volver a controlar el que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, ¿listo? Eso pasa para cualquiera. Hace un ratito me preguntaron, mañana me van a aplicar una inyección, tengo mucho miedo. Estos ejercicios te van a ayudar mucho a que tú tengas en control, que es una agujita y no pasa nada. Obviamente eso te dice la gente, para ti puede ser mucho más. Lo mismo pasa con el agua. ¿Por qué es importante la respiración? Por lo que les mencioné hace un momentico, cuando tú estás en situación de riesgo, cuando tú estás en situación de peligro, el cuerpo empieza... Si tú empiezas a respirar así, tú te vas sintiendo cansado, cansada. Tú te vas sintiendo ansioso. Hagan el ejercicio, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, puede ser con la boca abierta, la boca cerrada, como quieras. Uno empieza a pensar diferente. Uno empieza a pensar, a estresarse, a ver las situaciones diferentes. Por eso es muy, muy importante que ustedes entiendan ese tema de respiración. Entonces, el ejercicio que les hemos ido enseñando en estos conversatorios que hemos tenido en el grupo en Telegram, publicidad política no pagada, denle en click, porque es en serio, queremos ayudar a mucha gente. Es muy sencillo. Imagínense un cuadrado. Un cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el cuadrado? Se preguntarán. El cuadrado. Tomo aire. Tres segundos. Sostengo tres segundos. Voto tres segundos. Y sostengo tres segundos sin aire. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Tomo aire. Uno, dos, tres. Sostengo. Uno, dos, tres. Voto. Uno, dos, tres. Sostengo sin aire. Uno, dos, tres. Vamos a hacer ese ejercicio tres veces, cuatro veces, cinco veces, cincuenta veces. Yo sé que hay muchas personas que están acá, que están en el grupo, que han visto que ha sido muy repetitivo lo que he dicho, pero esto, como en natación, es muy repetitivo porque necesitamos interiorizarlo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer los ejercicios del cuadrado, eso empieza a hacer que tú empieces a tener control de ti, que tú sepas qué está pasando en tu cuerpo, que tú como mando de control estás diciendo yo disfruto el agua, yo disfruto nadar, yo disfruto aprender a nadar. ¿Sí? Tú tienes el control. Entonces, tú estás en completo control de ti. Esto no va a pasar de un día para otro, esto no va a pasar en dos minutos. Muy probablemente sí, como le ha pasado a mucha gente, pero puede que te demores un poquito más. Ahí es donde te digo, no te compares, incluso en estos ejercicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que las personas están avanzando y yo no, entonces me siento mal, me siento que no estoy avanzando, siento que no lo estoy haciendo bien. Es tu proceso. Es tu proceso. Tú vas a tu propio ritmo. Entonces, hacemos el ejercicio de respiración. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sostengo. 1, 2, 3. Como si fuera un cuadrado. ¿Listo? Un cuadrado. Tomo aire, sostengo, voto, sostengo. ¿Listo? 3 segundos, 4 segundos, lo que se sientan cómodos, cómodas para hacer. Cuando ya lo hayan hecho 2, 3 veces, empezamos a respirar normal. Despacio. Esta respiración también te va a calmar mucho. Cuando tú estás pensando en el agua, estás pensando en piscina, antes de cualquier cosa... Esto va a hacer que tú empieces a entrar en control de ti. Que tú, cuando empiezas a respirar, empiezas a saber que el miedo es más grande de lo que te imaginas y simplemente lo estás haciendo más pequeño. Tú te estás haciendo más y más y más, más grande, sin tensión y estás logrando superar ese miedo. ¿Listo? Entonces, ese es el... ¿En qué número iba? Creo que en el cuarto. Esa respiración. ¿Listo? Respiración del cuadrado. Lo puedes... La idea es que tú lo hagas inicialmente fuera del agua. Que la practiques fuera del agua. Y vamos a... Si lo haces en la piscina, te vas a parar siempre sostenida o con el agua afuera y haces la respiración. Sostienes. Botas. Otra vez. Si cierras los ojos no hay ningún problema. ¿Sí? Lo puedes hacer dentro del agua o afuera del agua. Si lo... No te aconsejo cuando lo... Cuando estés nadando. ¿Por qué? Pues obviamente tú te estás moviendo, el cuerpo está necesitando respirar. Entonces vas a sentirte un poquito ansioso. Simplemente te paras. Si estás con la tabla, te pegas de la tabla por ahí paradita. Tomas aire. O si no quieres cerrar los ojos, simplemente te paras. Si el profe te dice algo, te le dices, mira, es que estoy descansando. Pero estás haciendo el ejercicio. Tomas aire. Controlas. Botas. Y controlo sin aire. Cuatro vecescitas. ¿Sí? Bueno, si el profesor me dice que el problema es mi miedo. Claro, por supuesto. Porque el miedo está. ¿Sí? El miedo lo estamos venciendo precisamente. El miedo está... Y lo estamos con los ejercicios de respiración, con la visualización y con la práctica. Lo estamos empezando a enfrentar. ¿Sí? Ustedes lo empiezan a hacer mañana, tarde y noche en la casa. Eso les empieza a dar mucha satisfacción y tranquilidad. Ustedes empiezan a disfrutar lo que están haciendo. Están en el trabajo. Van a empezar a ver las situaciones diferentes. Y cuando estén en la piscina, lo hacen antes, durante y después. Antes en la casa, si la clase es dentro de ocho días, lo empiezan a hacer desde hoy. El día de la clase, lo hacen. Los tres segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Sostengo. Uno, dos, tres, cuatro. Voto. Uno, dos, tres, cuatro. Sostengo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Entonces, eso les da ese control de ustedes. Algo para tener en cuenta. Si van a hacer ejercicio, si ustedes sienten que le tienen mucho, mucho miedo. Por favor, háganlo en compañía de alguien. Porque si ustedes entran en pánico, esa persona los va a poder acompañar, los va a poder ayudar. Y pues, obviamente, evitar cualquier cosa. Otra cosa, tengan paciencia. Esto no es una carrera de dos segundos. No, esto es una maratón. Estamos paso a paso. Entonces, estamos haciendo los ejercicios. Lo hiciste una semana, dos. A la tercera ya has visto mejoras. En esa tercera semana, tú valora esas pequeñas victorias hacia atrás. Entonces, si antes no eras capaz de hundir la cabeza en la piscina y haciendo los hefes de respiración pudiste hundir la cara hasta acá, eso es un logro impresionante. O sea, eso es muy, muy, o sea, de valorar muchísimo. Entonces, esos pequeños logros, ese es el quinto punto. Vamos a valorar las pequeñas victorias. Vamos a celebrar esas pequeñas victorias. Tomo aire y logré hundirme del todo. Uno, dos, tres segundos. Listo, perfecto. Eso es un logro muy grande. Valoren eso. No se comparen con que es que esa persona entró conmigo y ya sabe hacer patada libre, ya sabe nadar, ya es campeón olímpico. Pues no, o sea, no es la idea. La idea es que ustedes disfruten su proceso, disfruten el agua. Yo sé que cuando tenemos miedo es difícil porque uno está muy tensionado y uno saca excusas. No, tengo que trabajar. No, tengo que hacer tal cosa. Y uno saca todas las excusas posibles para no ir. ¿O me equivoco? Sé que no. Entonces, vamos a disfrutar de esos pequeños procesos. Ese es el quinto punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!